Me basta Jesús, me basta su amor, me basta su cruz y su compasión, mi vida en él completa Pues él en la cruz sufrió en mi lugar Por tu causa y para tu gloria Tú eres el centro de nuestra reunión Cuando oramos, hablamos contigo Cuando cantamos, hablamos de ti Y cuando escuchamos la palabra, te escuchamos a ti De tal manera que siempre se trata de ti Señor Siempre se trata de ti Es un gozo, es un privilegio estar reunidos Es una bendición poder ser hechos hijos tuyos Y te agradecemos por los méritos de Cristo ganados y atribuidos a nosotros Gracias Señor porque somos hijos tuyos Es un privilegio, un mérito de Cristo Gracias Señor porque tenemos su justicia Es un privilegio, un mérito de tu hijo Gracias Señor porque podemos ser santificados por los méritos de Cristo Y una vez seremos salvados de este mundo para estar contigo para siempre Todo, todo se lo debemos a Cristo Señor te pedimos que nos ayudes entonces a crecer en el cristianismo Que el cristianismo en nuestras vidas sea una Real dependencia de Cristo En su totalidad, sin reservas Danos amor y deseo por ti Ayúdanos a crecer por la causa de tu nombre Bendito eres Amén y Amén Podéis tomar vuestros asientos mis amados hermanos Cuando un partidario político sale a la luz Y con deseos de ganar alguna posición en algún puesto Especialmente los presidenciales Las promesas que estos traen son casi increíbles Al pobre le prometen un poco de estabilidad Al que está estable le prometen bajarle impuestos Al que no tiene le prometen darle Al que tiene le prometen ayudarle Al que sufre le prometen salud y bienestar Al que no tiene como estar legal le prometen legalidad Y total las promesas son con el objetivo de que Las personas en manera acumulativa opten por ese Partidario político y que sea de gusto y popularidad Positiva para los demás Y que esa voz corra y que su fama crezca Dentro de todo eso entonces siempre Las personas a la hora de escuchar a un político Van a escuchar también donde están sus beneficios Que como les conviene Porque sería bueno votar por A o B o C persona Y es así como ellos entonces promueven sus imágenes Y promueven sus promesas Creo que nos vemos afectados a lo largo del tiempo Cuando nos damos cuenta que los políticos Simplemente ofrecieron ideas Pero no hubo sustancia para mantener sus promesas Porque fueron para vender su propia imagen Y un punto a su favor Cuando Jesús estuvo en la tierra No usó ninguna estrategia Es más Jesús fue a lo contrario De lo que la mayoría de líderes Hoy en día cristianos hacen Para comprometer a sus seguidores A ser fieles a sus ideas O a sus caminos O a sus deseos Jesús hizo todo lo contrario La gente quería seguirlo Y Jesús lo mandaba a su casa La gente quería comprometerse Y Jesús les decía Mira yo te voy a decir Para comprometerte conmigo Tiene que estar así Y la cosa va a ser así Entonces si es mejor que te vayas Mejor vete Jesús es Este tipo era completamente opuesto A las ideas De hacer crecer seguidores Por base de estrategias O por base de beneficios A Jesús no ibas Simplemente porque te iba a dar de comer Es más Las personas que lo hacían En Juan 6 Terminaron sin comida El último de sus milagros El más grande Y esplendoroso Fue cuando alimentó A más de 5 mil hombres Sin contar mujeres y niños Estos quedaron saciados Y después continuaron Buscándolo Porque dijeron Bueno Con Jesús el alimento Es gratuito La salud es gratuita Que ganga Sigámoslo Y van de un lugar a otro Hasta cogen barcas Para llegar donde él está Jesús le dice Miren ustedes vinieron Porque hay un problema Ustedes tienen un hambre Que quieren saciar ya Pero yo tengo una comida Que va a saciar Las Vas a saciar sus vidas Eternamente Y donde está esa Soy yo mismo Yo soy el pan Que descendió del cielo Y el que come de mí No tendrá hambre Jamás Lo opuesto Si ustedes quieren mañana O los otros domingos Tener dos Tres servicios Den desayuno Almuerzo y cena Y lo que va a pasar aquí Es que la gente va a venir Porque hay comida Regalen ropa Hagan estrategias Y con las estrategias Vamos a tener números Pero no van a haber Seguidores de Jesús Van a haber seguidores De los beneficios de Jesús Que es una gran diferencia Jesús no fue Este pastor popular Que ocupa de estrategias Y de su liderazgo Para persuadir a las personas A que crean en él Jesús Fue opuesto a esto La gente se acercaba A seguirlo Y les decía ¿Por qué no se regresan? Cualquier líder Quiere inspirar a otros A que lo miren Para que lo sigan Cualquier líder Se introduce con las ideas Como los políticos Jesús fue Completamente diferente A todo lo que el hombre Quiere De él Y quiere que él Produzca Para él Jesús fue al opuesto Jesús fue al débil Jesús fue al que no tenía Ningún tipo de búsqueda De él Es más Jesús fue al ladrón ¿Te recuerdas con Saqueo? ¿Saqueo fue el que quería Que Jesús fuera a su casa A comer? No ¿Quién fue el que le dijo A Saqueo que yo voy a comer A tu casa? Él Jesús fue al revés Jesús nos enseña a nosotros Que no es proponiendo Beneficios de Jesús Que la gente siga a Jesús Sino a Jesús mismo No es lo que tienen Sus manos para darte Sino que él es Y estos tipos En este pasaje Quieren seguir a Jesús Precisamente Porque están Buscando algunos beneficios Que están Deseando Y son de diferentes maneras Mira Entrar Servir Y proclamar el reino O ser cristiano No es ética O aprendizaje doctrinal Puedes tener Mucha información Del cristianismo Y no ser cristiano Puedes contener O estar En las mejores De las liturgias Y no haber nacido De nuevo Puedes ser pastor Y haber predicado 10, 12 años Y sin embargo No haber conocido A Cristo Porque no es La información Que tengo Ni como la manejo Es como Mi estado De vida Cambió por completo Y mi naturaleza Es otra No se cuantos De ustedes Han cruzado La frontera De México Con Estados Unidos Por favor No digame Manténgaselo Con usted mismo Pero sucede Algo muy Muy curioso En el momento Que usted está Por cruzar Esa frontera De donde venga De donde sea Que venga Habrán cosas Que serán Totalmente Diferentes Las leyes Cambiarán El estado Suyo Cambiará Lo que come Cambiará Lo que viste Cambiará Lo que mira Cambiará A las leyes Que se someten Cambiará Prácticamente Al dar el paso Hacia adelante Hacia la frontera De los Estados Unidos Usted se está Comprometiendo A vivir en un país Completamente Diferente Del cual viene Todo será Diferente Y si Una vez está aquí Usted empieza A anhelar La comida Que comía En su país A vestir Lo que vestía Ya Ay Mi calzoncillo Roto Anhela Lo que Lo que tenía Porque sucede Algo Ya no existe Ahora está En un lugar Donde no hay Retroceso Al momento Que usted cruza La frontera Está entrando A un total Y nuevo Lugar Con nuevas Reglas Con un nuevo Líder Y no puedes Dar un paso Atrás Porque ya Has dado El paso Hacia adelante Y eso Es lo que Sucede En el cristianismo De igual manera Como al cruzar Una frontera Usted tiene Que entender Que todo Va a cambiar Cuando usted Cristiano Tiene que entender Que todo Va a cambiar Tiene nuevas Reglas Lo que come Será diferente Lo que dice Será diferente Lo que mira Será diferente Lo que habla Será diferente Lo que piensa Será diferente Lo que anhela Será diferente Lo que busca Será diferente Porque simplemente Usted está ahora En un nuevo reino El reino de Cristo Todo ha cambiado Y no hay vuelta atrás No puedes dar Un paso atrás De esa frontera Porque una vez Has cruzado Te darás cuenta Que es lo más hermoso Que habrá pasado En tu vida Un nuevo rey A quien le sirves Por esa razón Jesús no es algo Que busco Para algo Que necesito Jesús es algo Que tengo Porque nunca En mi vida Podré tener algo Tan hermoso Como Jesús Si tú llegaste A Jesús Por salud Probablemente la ganas Pero a la hora De enfermarte Vas a salir Porque lo que Te tuvo En Jesús Fue la salud Si tú llegaste A Jesús Por Jesús Lo que va a pasar Es que vas A estar ahí Porque llegaste A Jesús Por Jesús Transformación En pocas palabras Cambia completamente Todo Es una transformación Completa Seguir a Jesús Es que tu vida Terminó Y tu vida Nueva En él Comenzó Seguir a Jesús Es igual Es igual A que hubo Hasta aquí viví Y ahora vivo Diferente Seguir a Jesús Es el fin De mí Y el principio De él Seguir a Jesús Es todo 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 Completamente Nuevo Para su gloria Todo Es transformación Es cambio Es la manera Más grande Y hermosa De cambiar A una persona En este mundo Cambia todo Cambia tu ética Cambia tu moralidad Cambia tu manera De pensar Mira las cosas De otra manera Un creyente No mira el dinero Como lo miraba En el mundo Ya no hay ambición Un creyente No mira las mujeres Como las miraba En el mundo Un creyente No mira los hombres Como lo miraba En el mundo Un creyente No mira la ropa Como la miraba En el mundo Un creyente No mira las bebidas Como las miraba En el mundo Un creyente No escucha la música Como la escuchaba En el mundo Pero por qué no Porque algo pasó cambiaste ya no eres el mismo ha sucedido algo tienes una marca grande en tu vida de un antes y un después simplemente no puede ser igual porque ya no cabes ahí ya no eres un poder sobrenatural te cambió de una manera tan radical que ese cambio inmediato empezó a hacer algo en tu vida que no te explicas ya no dices malas palabras ya no buscas la pornografía ya no buscas el sexo fácil ya ya no buscas alcoholizarte o drogarte ya no buscas el chisme algo pasó algo sucedió hay un poder que actúa en ti y es real es más es tan real que la razón por la cual estamos aquí es tan real que no tienes que estudiar teología y ser un profundo para entender que el cristianismo es real simplemente mira las vidas de aquellos que han sido transformados por este poder es absurdo es torpe es bruto insensato y estúpido negar que dios cambia vidas es real simplemente es real no se puede negar no se puede negar que una persona amable lesbianismo y de repente empezó a amar a cristo y su vida cambió y prefirió vivir para la gloria de dios que para su carne no se puede negar que hombres eran ladrones contumaces rebeldes odiadores de dios y un momento dado están hablando de él amándolo por encima de todas las cosas no se puede negar no se puede negar que jesús va a la casa de saqueo y saqueo después de haber robado tanto simplemente jesús está ahí eso no le dice saqueo ajá te caché tienes que regresar todo no saqueo le dice señor yo no soy digno que estés aquí ahora que estás aquí quiero simplemente regresar todo lo que he robado y regresar lo doblemente eso es un milagro eso no pasa así eso no exigió nada eso no le digo bueno hoy que estás aquí estas son las reglas a seguir a veces de es más sabes que dios ya hizo eso y fracasó dios no fracasó fracasó lo que hizo te recuerdas con el pueblo israel cuando lo sacó de egipto venían con tantas ideologías egipcias la filosofía egipcia con la consumación de tantos dioses y lo primero que dios hace es decirles bueno ahora ustedes cruzaron el mar rojo están ahora en mi propiedad y van a seguir mis reglas listo muchachos comencemos no tendrán dioses ajenos delante de mí y empieza a darle 10 mandatos te recuerdas que pasa cuando moisés viaja con las dos tablas al pueblo de israel a mostrarles que están haciendo el pueblo israel tienen a un dios ajeno delante de dios habían construido en ese momento mira mientras dios daba la regla de que no tenían que tener dioses ajenos ellos estaban construyendo a un baal para adorar te recuerdas la reacción de moisés agarra las piedras y que hace las tira porque porque este pueblo no se pudo someter ni a la primera ley porque su corazón seguía siendo esclavo la esclavitud del pueblo de israel en egipto no estaba en sus cadenas estaba en su corazón las reglas no iban a cambiar su corazón su corazón tenía que cambiar para que lo que dios diga sea un gozo por eso ninguno de los mandamientos de dios para un creyente son una camisa de fuerza la santidad no es eso la santidad no es yo quiero y no me dejan no la santidad es mi rey me lo dice yo lo obedezco es una cosa totalmente diferente bien este poder del espíritu santo en nosotros es el que nos cambia todo dirección vida estatus moralidad ética todo es una gran convicción por esa razón jesús enfatizó claramente claramente mi reino no es de este mundo no lo es no 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 lo es y bien aquí tenemos a estos tipos pensando que el reino de él es de este mundo y quieren que las cosas sean como ellos quieren que sean simplemente van a usar a jesús para la necesidad del momento para la emoción del momento por eso vemos a este que le dice señor yo te quiero seguir a donde quiera que tú vayas vemos a otro que dice señor mira yo te voy a seguir pero primero voy a enterrar a mi padre y otro viene señor yo te voy a seguir pero quiero ir a despedir a los que a los que están en mi casa todos ponen condiciones señor yo te voy a seguir pero regresame a mi novia la gertrudis como la extraño señor señor yo te voy a seguir pero estoy acabado no tengo ni para pagar la renta así que espero que al seguirte pueda tener yo mejor trabajo estabilidad económica pago mi renta y entonces voy con todo señor señor yo te voy a seguir pero por favor sáname de este cáncer me va a matar tengo tres meses de vida me voy a comprometer a seguirte solamente si me sanas señor yo te voy a seguir pero si me sacas de este hoy al cual estoy porque estoy hundido sácame quiero probar que eres dios y te voy a seguir miserable no le pones condiciones él te las pone a ti no tú a él él no va a seguirte según tu conveniencia tú vas a seguirlo a él según su conveniencia no son tus reglas no eres tú el que pone las reglas es él quien las pone tú no le dices señor yo voy a hacer esto si tú haces esto jamás tú le dices señor me rindo haz como quieras porque tus ideas siempre serán torpes nuestras ideas no son sus ideas tanto así que la biblia dice te lo aclaro mis caminos no son tus caminos y lo que yo pienso no es lo que tú piensas no qué tan distante estamos de pensar iguales bueno simplemente estamos tan distantes como el cielo de la tierra si puedes acercar el cielo de la tierra puedes acercarte a los pensamientos de si no puedes es imposible que él pase el primero que vemos aquí tiene una gran ilusión de seguir a Jesús mira porque hermanos hasta este momento Jesús ha hecho cosas ya se levantó un par de muertos es más sabías algo Jesús a ningún lugar donde estaba un muerto que llegó no lo dejó de resucitar los cuatro muertos que visitó los levantó de la muerte te puedes imaginar lo fabuloso que era andar con Jesús eso sabes es una gran aventura no hay comida no hay problema multipliquemos mira señor aquellos vienen sin 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 algunas partes de sus cuerpos no hay problema yo se las hago mira aquí viene un endemoniado ahorita mismo me lo acabo una tormenta ya la calmo era una aventura era algo maravilloso y aquí viene es el primer hombre el primer hombre que viene quiere vivir esa aventura está con esa idealidad de quien es Jesús Jesús genera conflicto da salud da comida de estatus es popular vamos a ver cómo nos va con él no son no 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 él no está interesado en Jesús como su salvador pero si está interesado en Jesús como en la aventura como la aventura del momento le gusta esa idea quiere esa esa idea pero él está seguro que Jesús en influencia porque él ha ido muy bien ha crecido su fama sabes que tanto la fama de Jesús que los que estaban en el tiempo de Jesús lo querían hacer su rey ya y esa es la escritura que él se escabulló en el momento que él quería pues claro con él lo tenían todo el mejor ejemplo de de tenerlo todo es era él era él mismo y aquí viene ese tipo deseando estar con este fabuloso famoso idealista aventurero creador milagrero de Jesús para él eso era nada más y vamos versículo 57 señor te seguiré a donde quiera que vayas te das cuenta donde tú vayas yo quiero estar ahí yo quiero vivir tus aventuras bien eso es lo que quieres verdad si señores quiero ir donde quiera que vayas no me aguanto y eso se lo acaba de una hermano versículo 58 mira las zorras yo sé que usted tal vez nunca ha visto zorras porque bien difícil verlas pero usted simplemente piense en como unas ardías tienen guaridas o sea tienen un lugar donde dormir donde reposar los animalitos tienen un lugar donde las aves que tienen las aves nidos o sea los animalitos tienen donde dormir las aves tienen donde descansar más el hijo del hombre que no tiene él donde que recostar su cabeza hermanos estás anhelando el sueño americano Jesús no tenía casa Jesús no tenía cama Jesús no tenía un lugar donde llegar Jesús andaba en la tierra predicando el reino de los cielos su misión era corta él no tenía tiempo para enredarse en el mundo él tenía un propósito por el cual estar en el mundo Jesús le tiene que quitar a este tipo la idea equivocada de que es seguirle en poca palabra mira 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 yo no tengo estatus no tengo influencia no tengo donde vivir no tengo dinero hago todo lo que el padre quiere en poca palabra no tengo nada que ofrecerte aquí no se trata de aventuras no tengo nada de lo que tú quieres que yo tenga nada todo lo que tu mente quiere que yo sea no lo soy tanto así que no hay ni donde dormir en poca palabra tú no vas a venir a Jesús para ser parte de ser un héroe como la promesa de hoy en día levántense sea una generación de cambio sean héroes sean victoriosos ustedes cambiarán ustedes triunfarán ustedes serán la nueva generación ustedes van a triunfar no se trata del hombre se trata de cristo desde cuando esa idea cambió cuando pablo dice todo lo puedo en cristo que me fortalece lo está diciendo porque ha aprendido a tenerlo todo y a no tener nada no lo ha decido porque quiere ser el héroe de la historia ese mismo que dijo eso también dijo esto miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte no tome la idea equivocada de Jesús tú no vienes a Jesús para ser un victorioso un triunfador un héroe el campeón tú vienes a Jesús para ser un siervo obediente a tu nuevo maestro y a seguir su voluntad no tengo donde recostar mi cabeza si yo soy el rey del reino de los cielos pero no tengo estatus en esta tierra no busco el éxito en esta tierra es más no estoy buscando ni 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 siquiera establecer algo aquí cómodo para alguien más no es el propósito por esa razón la iglesia primitiva tenía eso tan pero tan pero tan claro que morir por la causa del evangelio de cristo era un gozo ahora una persecución en la iglesia moderna y sería una tribulación la enorme diferencia es porque estaba claro la venida de Jesús su propósito y su estándar lo que él tiene que darte son los frutos del espíritu la presencia de la gloria de dios y que tú reflejes su imagen en la tierra por esa razón el reino de los cielos no es venir a él para que tus tu vida cambie y sea como tú quisieras y anhelarías que hubiera sido sino para que vivas como él quiere que vivas y te puedo decir algo por naturaleza todo lo que ha deseado en tu vida ser no es lo que él quiere que tú seas porque tú y yo tenemos pensamientos según génesis de continuo al mal sólo una nueva naturaleza nos va a hacer desear a cristo así que todo lo que has tenido en tu mente toda la vida no responde a lo que él quiere para ti a cristo no lo sigues para que tu alrededor sea mejor a cristo lo sigues porque no hay nada mejor que él mismo a cristo no lo sigues para tener premios el mundo cristiano no es para los idealistas no puede ser un idealista tiene un costo miremos al siguiente versículo 59 y dijo a otros sígueme y él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre que quería hacer este amados enterrar a su padre vamos a ver a ver cuántos recuerdan alguien recuerda aquí la parábola del hijo pródigo recuerda ser hermano menor que le pidió al padre la herencia pero en qué momento se da la herencia alguien aquí tiene hijos cuando tienen hijos aquí verdad que aquí ustedes tienen que tener algo ahí para sus hijos que sea un par de gallinas allá metido verá hijo te dejo la herencia en qué momento se da la herencia cuando hay muerte en pocas palabras lo que ese tipo le está diciendo mira jesús mi papá tiene tiene buen estatus yo te voy a seguir pero voy a esperar en la casa hasta que él se muera voy a tomar mi herencia entonces vámonos y te sigo sí jesús le dice mira deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos jesús tenía varios siguiéndoles este hombre está esperando que su papá muera no solamente por herencia hay algo más fuerte seguramente su papá con al ser judío no quería ser expulsado de la sinagoga teniendo un hijo que siguiera jesús en pocas palabras aquí está una situación muy difícil mira seguir a jesús puede ser también defraudar a mi padre yo no voy a defraudar a mi padre para seguir a jesús no voy a hacer eso jesús le dice es que no hay condiciones por esa razón dice si no aborreces a tu padre a tu madre a tu esposo a tu esposa a tus hijos por causa de mí no eres digno de mí es más si no te aborreces a ti mismo por causa de mí no eres digno de mí a jesús no le pones una condición por la cual seguirle a jesús simplemente te rindes cruzan la frontera pasas al otro lado quita las barreras y si quita las barreras tú no puedes venir a la nueva ley de los eeuu a decirles miren yo quiero que ustedes elegir en este país como legislaba los políticos mi país háganlo así porque así me gusta verdad que es absurdo así también es absurdo que le digas a él a cristo lo que tú quieres que suceda en tu vida se acabó el momento que sigues a jesús no es más como tú quieres no es como tú deseas no es como tú has soñado ahora te ha sometido a un nuevo rey a un nuevo amo a un nuevo señor se acabó tu vida y empezó la de él en ti se llama cristianismo fíjate este tipo simplemente quería seguir a jesús bajo su condición de enterrar a su padre y miremos al otro vamos versículo 61 entonces también dijo a otro te seguiré señor pero deja que despida primero a los que están a dónde en mi casa primero quiero ir a despedir a los que están en mi casa nos puede considerar a jesús como un tema que te atrae pero una condición no es una aventura no es esperar beneficios no es algo que quieres hacer intelectualmente a jesús simplemente lo vas a seguir sin condiciones y sin poner tus ideas por encima de eso entonces jesús le da una gran respuesta mira la respuesta que le da el versículo 62 me gustaría que todos leyéramos esta respuesta como dice este versículo amados y jesús le dijo como le dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para reino de dios yo nunca he tomado un arado en mi vida solamente los he visto en youtube no sé si alguien aquí ha tomado un arado pero es bonito como los he visto en youtube entonces yo yo veo de que con el arado es donde abren para sembrar y lo ponen hacia adelante tienen el terreno empiezan a caminar y el arado tiene esos como tenedor que va abriendo el camino para que el después venga el sembrador y empiece a entonces ahí va sirve para abrir o para limpiar pero que sucede si usted está haciendo este trabajo poniendo el arado para acá y al mismo tiempo va viendo para atrás que empieza a pasar se empieza a desviar verdad empieza a hacer todo su trabajo pero mal hecho porque porque una vez ya está usted ahí no puede voltear su mirada su mirada debe estar fija en lo que está haciendo eso es seguir a jesús seguir a jesús no es señor aquí voy pero hay como desearía volver porque entonces tu camino será torcido y no eres apto en pocas palabras si tú lo que quieres es seguir a jesús pero quieres seguir viviendo como tú quieres no eres apto para el reino de los cielos es que se acabó tu manera de pensar si ya le sigues no puedes ver hacia atrás porque simplemente el camino o el cual seguirá será torcido entonces creo que es una buena manera de analizarnos hoy en día cómo estás caminando mira las escrituras nos presentan dos caminos un camino que es angosto y un camino que es ancho y las escrituras nos presentan dos puertas una puerta angosta y una puerta ancha entonces la escritura dice que jesús en la puerta que la estrecha la angosta porque jesús es el camino que angosto sin embargo para mucho cristiano dice entró a jesús en la puerta angosta pero a la hora de caminar camina en el camino ancho y el camino ancho es un camino donde todo cabe todo ahora que soy cristiano quien dice que no me puedo ir a echar mi bailadita yo también puedo mover el tambo quien dice que no puedo echar mis traguitos yo me puedo echar mis traguitos quien dice que no me puedo no 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 puedo tener una nochecita así un resbaloncito con 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 esa mamacita ay me voy aquí y me voy acá y y hago aquí y camino aquí entonces estás caminando en el camino ancho pero dices haber entrado en la puerta angosta entonces la pregunta es realmente entraste en la puerta angosta no en qué puerta entraste en la ancha y quiero decirte algo la puerta ancha tiene un letrero al frente que dice bienvenido a la ira de dios si vas a caminar como tú quieres lo que te espera en la ira de dios la puerta angosta tiene un camino angosto sabes por qué porque es un camino lleno de limitaciones esto es cristianismo cristianismo es una batalla porque estoy casi seguro que algunos de ustedes en algún momento del sermón les cayó pesado es como yo quiero no es como siempre he querido no son mis deseos es sólo como él dice y qué hay para mí entonces sabes cómo se llama pecado el pecado siempre te quiere hacer sentir importante por eso la labor de la predicación no es levantarle la autoestima a las personas la labor de la predicación es bajárselos porque tristemente nos estimamos nosotros más de lo que estimamos a dios por esa razón muchos van a la iglesia no es que yo quiero una iglesia donde recibo una palabra fresca para mí un mensaje que me haga sentir ganas de levantarme eso es lo que quiero claro tú lo que quieres es que se trate de ti porque te amas tanto que te fastidia cuando escuchas lo de cristo te irrita no te gusta entra a tu oído y es como que como que está entrando un alfiler y te está no 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 uff ahí me gusta ese pastor que dice naciste para ser campeón tú puedes triunfar él te quiere en buenas casas y en buenos carros él te quiere con éxito ahí si usted pela los dientes va que lindo pero te empiezan a decir no mira el cristianismo se trata de un camino angosto donde vas a batallar muchas veces con lo que quieres con lo que deseas y la peor cosa es que vas a batallar con el que te metió en ese camino por esa razón es que cuando tú miras los cuadros de los que vinieron a Jesús sus vidas ya no fueron las mismas la prostituta ya no siguió en la prostitución el ladrón ya no siguió robando el adultero ya no buscó ninguna otra mujer es más en todos los casos sabes que le decía Jesús vete y no peques más mi gracia te liberta para que seas santo para la gloria de él entonces este mensaje tiene un propósito claro que lo tiene y es de simplemente hacerte despertar cuánto tiempo has creído que eres cristiano pero no lo eres mira te lo voy a poner un poco más claro tal vez un día aceptaste a Cristo pero el problema es que Cristo nunca te ha aceptado a ti tal vez un día te vestiste de cristiano pero realmente solo fue una vestimenta cuando te la quites eres peor que un demonio tal vez un día hiciste una profesión de fe y dijiste este es el mejor día de mi vida si es cierto pero a los tres años tenías más mujeres que antes entonces te lo quiero decir porque te amo tú no eres cristiano tú eres impido y pronto irás a la ira de Dios y vas a escuchar de la voz de Dios maldito al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles tú puedes decir no si yo no voy a dejar a Jesús si tampoco Judas lo quería dejar y si te lo recuerdo Judas andaba con él y al mismo tiempo le robaba a él mi deseo es simplemente que despiertes serás que no has nacido de nuevo pero tú dices no y no importa yo simplemente voy a seguir haciendo lo que hago porque yo sé como lo hago y gloria a Dios yo sé que Dios se va a glorificar mira todo lo que hace simplemente es como Caín aquí traigo lo mejor de mí pero estoy comparándolo con lo que trajo Abel también porque Dios ama mucho a ese Abel que parece muy íntegro pero yo también hago lo mejor que puedo con mis manos así que no es lo que traes con tus manos no lo siento mucho tú simplemente pudiste saber nacido en la iglesia crecido en la iglesia servido en la iglesia pastoreado en la iglesia predicado en la iglesia cantado en la iglesia servido en la iglesia te pudieron haber casado en la iglesia si haber muerto y te hacen el funeral también en la iglesia y a la hora de las horas abrir los ojos en el infierno es que toda tu vida estuviste en la iglesia y no has estado ni un momento en Cristo lo siento si para ti el cristianismo se trata bueno yo lo voy a seguir para que el haga lo que yo quiero por eso hoy tenemos canciones tan absurdas tan absurdas donde aparentemente Jesús simplemente es el lugar épico el lugar más alto donde yo simplemente quería llegar para que me diera lo que siempre he querido no Jesús es donde todo cambia Jesús es donde vas a dar un paso adelante porque no hay pasos atrás Jesús es donde vas a ver todo diferente y entonces vamos a regresar al principio del sermón porque sigues a Jesús la razón por lo que lo sigues va a determinar si lo sigues o no lo sigues te las doy ah no mira yo sigo a Jesús porque un día me sanó de cáncer entonces no lo sigues no no pues es que yo sigo a Jesús porque un día me sacó de la pobreza entonces no lo sigues no es que yo sigo a Jesús porque restauró mi familia entonces no lo sigues ¿por qué? porque sigues a Jesús por el beneficio que sucedió en ti no por el benefactor no lo sigues por quien él es solo lo sigues por lo que él produce y aquí es donde todo termina ¿qué pasa en el momento que no lo produzca más? ¿qué pasa en el momento en el cual te venga una enfermedad más grande que te la que te había dado antes? ¿qué pasa en el momento que tu familia se destruya? ¿sabes qué va a pasar? te va a decepcionar ese Jesús porque no hizo lo que hizo en un momento es que realmente solo fue una idea tuya pero si tú vienes a él para el perdón de tus pecados si tú vienes a él a recibir vida nueva si tú vienes a él a ser transformado si tú vienes a él para decirle Señor hoy quiero morir yo para que tú vivas entonces tú sigues a Jesús y la mayor prueba es que no importa lo que venga en tu vida no lo dejarás no importa si te da salud o enfermedad él es digno no importa si te da pobreza o riqueza él es digno no importa si te da un accidente o te libra del accidente él es digno tus testimonios van a cambiar no vas a estar feliz solo cuando todo ha salido bien ay quiero testificar porque me dio un aumento en el trabajo también vas a testificar cuando te despidan porque hay algo él no es simplemente el que hace que todo camine bien él es el que hace que todo camine para su gloria aunque destruya mi bienestar y mis parámetros y mis deseos entonces los sigo por eso seguir a Jesús es radical no es te sigo pero a Jesús es te sigo sin ningún pero tú eres digno Señor y te voy a seguir hasta el último día de mi vida entonces te puedo hacer esa pregunta eres cristiano has nacido de nuevo realmente estás en sus reglas o simplemente dices haber entrado por la puerta angosta pero hoy caminas por el camino ancho yo te invito a que te arrepientas y digas Señor yo no quiero que se trate como yo quiero hoy voy a vivir por y para tu causa oramos Señor Dios bendito gracias Gracias. Gracias. Gracias.